Bueno, la actividad que programamos, al igual que el año pasado, estuvimos en otra oportunidad, es brindar atención médica y odontológica a toda la comunidad de Armstrong durante el día de hoy. Remarcar que es totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad. Está bueno que lo remarques porque por ahí gente, algunos nos habían consultado, preguntado sobre este tema. Exacto, sí, porque si bien el camión en realidad es del sindicato de camioneros y de la mutual, correspondiente al sindicato de camioneros, pero es un servicio que se presta a toda la comunidad, no solo a afiliados camioneros. ¿El servicio es de la provincia? Si bien utilizan ustedes el camión del sindicato de camioneros, ¿el servicio médico en sí lo presta la provincia? No, no, es puramente del sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe. O sea, pero sindicato de camioneros. Bien. ¿Qué servicios o qué especialidades van a brindar a ustedes en el día de hoy? Tenemos tres consultorios. Odontología, donde se hacen arreglo de caries, prevención con la colocación de flúor y limpieza de sarro. Un consultorio de clínica, donde se hace control de tensión arterial y test de glicemia capilar, que es para la detección de diabetes. Y un consultorio de ginecología, donde se hace la toma de muestra del Papa Nicolau, que en 60 días más o menos lo van a pedir en la municipalidad o en la comuna. ¿Y esos informes van a estar llegando en 60 días aproximadamente? Exacto, es lo que demora más o menos, porque en realidad lo remitimos a Rosario, al anatomopatólogo, y luego el anatomopatólogo nos remite el resultado. Y se hace el examen físico de las mamas, que no es mamografía, sino que es la revisación de las mamas en sí, y se le enseña a las mujeres cómo deben hacerlo en su casa. ¿Lo puede hacer una mujer en su casa? Por supuesto. ¿Es fácil y sencillo, digo? Es súper sencillo y debe hacerlo por lo menos una vez al mes, porque es la mujer quien puede detectar cualquier alteración y consultar enseguida al médico. Con respecto a estas especialidades que me nombrabas, y las consultas que venga y haga la gente, al momento de detectar algo ustedes, o dar un diagnóstico, ¿cómo puede seguir el paciente? ¿De qué manera? Bien, siempre lo que hacemos es trabajar en conjunto con los médicos locales. Sí, entonces cualquier alteración que estemos detectando, se lo remite sí o sí a su médico de cabecera. En caso de que su médico de cabecera no sea aquí en la localidad, se lo remite al médico local. En caso de que sea una urgencia, por supuesto, SAMCO o hospital local. En cualquiera de las especialidades, hablamos de medicina clínica, hablamos de odontología o ginecología. Exacto, odontología, pero ahí se hacen diagnósticos que no pueden ser resueltos aquí en el camión, entonces se le pide que hagan un control y un seguimiento con los odontólogos locales. Clínica lo mismo, muchas veces detectamos, nosotros acá lo que hacemos es detectar un valor aislado, o de azúcar alta en sangre o de presión, que no podemos hacer un diagnóstico con un solo valor. Entonces lo que le pedimos es que se hagan controles sucesivos y que luego a la semana más o menos consulten con su médico de cabecera para tomar una determinación, para cerrar el diagnóstico y medicar en el caso que sea necesario. Lo mismo con ginecología, pedimos que ni bien tengan el resultado con ellos, que por favor los lleven a médico o ginecólogo.